Bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. La verdad es que hoy tenemos una tarde complicada porque en Toledo hay multitud de actos culturales, hay más presentaciones de libros, han coincidido, hay también conciertos, tenemos la noche toledana, con lo cual tenemos un poco que competir este viernes y con el calor y con el sol y la primavera. Pero no importa porque estamos aquí y yo les agradezco que hayan venido a la presentación de este libro porque es una tarde muy especial para mí porque os voy a presentar a una de las escritoras ahora mismo más reconocidas de nuestra región, pero que ya es conocida a nivel nacional e incluso internacional. Ella es Lola P. Nieva, Lola Picazo Nieva, perdónenme que un poco la trate con familiaridad porque es que es de mi familia. Yo soy de Albacete, ella es de Albacete, yo la conozco desde que era niña y ella a mí porque somos de la familia. Sus padres que están aquí, Antonio y Lola, son hermanos de mi cuñado, con lo cual somos una familia muy amplia en Albacete y para nosotros es un motivo de orgullo tener a Lola y que Lola esté llegando a la fama y al reconocimiento como escritora a la que está llegando. Para mí es un motivo muy grande de orgullo traer a una escritora albaceteña a la biblioteca regional, que casi siempre hacemos actos sobre Toledo, de Toledo, y también está muy bien que traigamos a escritores de otras partes de la región y que los promocionemos, aunque Lola no necesita promoción porque ya se promociona, ya está en la Editorial Planeta, con lo cual, bueno, pues ya desde luego su lanzamiento ya no necesita… Pero vamos, aún así, pues queremos traer escritores de otras ciudades de Castilla-La Mancha para que sean conocidos en Toledo y para que tengan ese reconocimiento en la biblioteca regional. Bueno, ya os digo, ya es Lola, Loli, para los amigos. Yo sé que ustedes la conocen por las lecturas y a través de las redes sociales, porque ella se mueve muchísimo en las redes sociales. Y, bueno, viene a presentar su última novela, que la tenemos aquí, que es El último aullido. Esta es la novela que presenta, que forma parte de una trilogía. La trilogía, ahora, bueno, les hablaré un poquito de ella, de esta trilogía y de otras novelas que tiene, porque a pesar de haber… Bueno, ella lleva escribiendo desde que era muy niña, o sea, no es que haya empezado a escribir hace unos años, no, o sea, y además se le nota. Cuando uno lee su libro, se nota que es una persona que lleva escribiendo toda la vida, no que ha empezado a escribir ahora. Eso es evidente desde primer libro. Entonces, bueno, pero les hablaré un poquito de esa trilogía que culmina con El último aullido. Como les decía, Lola Penieva nació en Albacete, estudió Administración de Empresas y ha estado trabajando durante años en el Ayuntamiento de Albacete como funcionaria. Pero, bueno, ahora ya después del éxito ya no puedes dedicar… Ya afortunadamente se dedica de lleno a la literatura, afortunadamente para todos los lectores y para ella, porque cuando uno quiere ser escritor lo que más desea es poder dedicarse a tiempo completo a escribir, cosa que no es fácil conseguir. Ella ya nos va a contar un poquito su trayectoria de escritora, etcétera, pero no es fácil llegar a vivir de los libros que uno escribe. Pero ella sí lo ha conseguido porque es una gran escritora, efectivamente. Entonces, bueno, como les decía, comenzó a publicar, que no a escribir, comenzó a publicar en el año 2013, su primera novela, que son los tres nombres del lobo. Yo recuerdo que mi sobrina Maritere, voy a hablar de ella también porque ya digo que estamos en familia, que es su prima, pues me dijo, ¿sabes que Loli ha escrito una novela y que se la han publicado en Argentina en el año 2013? Y dije, ¡ah, qué bien! Entonces, me fui a las librerías de Albacete y busqué los tres nombres del lobo, que es su primera novela y la primera de la trilogía. Y entonces me la tuvieron que pedir a Argentina porque está publicada en una editorial argentina. La leí, me gustó muchísimo, me fascinó, pero a poco tiempo, además le dieron un premio, que ahora os voy a contar, fue tal el éxito por las redes sociales, porque rápidamente la editorial Planeta la fichó, porque los editores no son tontos. Y se dieron cuenta del éxito y de lo bien que escribe. Y entonces rápidamente la ficharon y los tres nombres del lobo ya salió en Martínez Roca, que es de Editorial Planeta, que es donde ella publica en la actualidad. Pero esta es la primera edición, para mí es muy importante, me gustan mucho las primeras ediciones, yo soy bibliotecaria, pero me gusta también coleccionar primeras ediciones. Entonces, para mí esta edición es muy importante porque es la primera edición cuando Lola todavía no era conocida, es su primera edición. Entonces, bueno, pues yo la guardo, es la primera que leí tuya. Me fascinó, dije, pero bueno, ¿cómo es posible que Lola le escriba así de bien y no lo sabíamos? ¿Cómo es posible que pueda escribir estas novelas? ¡Qué calladito se lo tenía! Y bueno, pues la verdad es que se lo merece, es todo un orgullo. Como les decía, esta es la primera, que son los tres nombres del lobo, que se puede comprar ya en España perfectamente, porque ya está, como les decía, en la editorial Martínez Roca. Con esta novela ganó el primer certamen literario Leer y Leer del año 2013, que fue en Argentina desde que se la publicaran y ya tuviese el éxito internacional, porque ya empezó con éxito internacional, el éxito internacional que tiene. También consiguió el galardón Tres plumas a la mejor novela histórico romántica. Fue nombrada Mejor Autora de Revelación Nacional por los Premios Rosas Románticas, también en el 2013, que fue para ella, pues eso de ser una persona que escribía en casa a de repente ser conocida internacionalmente. Y se le otorgó también el Premio Corazón al éxito con la primera novela en las jornadas Andaluz Romántica y además fue finalista al Premio Aura en el 2015. O sea, es que tiene, desde que empecé a escribir, no ha parado de recibir premios. También en el año 2018 ha sido galardonada, o la ganadora del galardón Letras del Mediterráneo, que es un premio literario bastante importante que otorga la Diputación de Castellón en la categoría de novela romántica, con la obra La perla del agua, que también la tenemos por ahí, que ha sido la penúltima justo antes de que saliera la última de la trilogía. Entonces, bueno, como veis, es libro que escribe casi, libro que le dan algún premio, algún reconocimiento y, desde luego, totalmente merecido. ¿Qué otras obras tiene? Pues, además de Los tres nombres del lobo, Tras la huellas del lobo, que es de 2015, que es la segunda parte, y luego tenemos la tercera parte que sale en el 2019. También, ¿qué otras obras? Masa del temple, que fue tu segunda novela, si no recuerdo. Sigue allí en Argentina, además. Sigue en Argentina, no creo que la van a publicar en Martínez Roca. No la puedo traer aún. Claro, es que los argentinos, que les estaba comentando, se han dado cuenta que venden mucho y no quieren ceder los derechos a Planeta. Se han puesto fuertes y no la sueltan. Y no la sueltan. No la sueltan. La soltarán. Tú la tienes, dices. Después, El despertar del lobo, del 2014, Esclavo de tus deseos, 2015, Bruma azul, de 2016, Meretrice, de 2017, La perla del agua y esta. Con lo cual, si me falta alguna, me la dicen. La verdad es que tiene una facilidad para escribir que es asombrosa, pero escribe muy bien. Es decir, no es que escriba por escribir. Yo digo que me quedé sorprendida porque tiene una prosa brillante, una prosa viva, una prosa muy rica, con una forma de escribir, un vocabulario excepcional que no es fácil de ver en general en los escritores. Porque es un poquito también lo que… Ahora lo podemos comentar con ella, porque yo ahora me callaré dentro de un poquito para dejarle hablar a ella, que es a quien hemos venido a escuchar y no a mí. Pero hablaremos un poquito del tema que parece que la novela romántica, pues que es como de segunda fila. Pues no, señores. La novela romántica es un género igual que cualquier tipo de novela. Y quien es un buen escritor, escribe buena novela romántica o escribe buena novela histórica o buena novela negra. O sea, quien sabe escribir bien, da igual el género que escriba. Y a ella le pasa eso. Porque ella lo que hace es una mezcla de novela romántica y novela histórica. Ya saben ustedes los lectores que se documentan muy bien y que la verdad es que el trabajo que haces ya nos contarás, el trabajazo que haces para conseguir esas ambientaciones y que es verdad todo lo que cuenta. O sea, que… Bueno, pues tiene toda esta obra literaria. Y claro, no me extraña que no puedes trabajar porque solo te puedo dedicar a escribir. Como les decía, bueno, siempre la lectura y la escritura, porque para escribir bien hay que leer mucho. Hay que ser un buen lector. Hay que leer mucho, efectivamente. Nadie que no haya leído mucho, por mucho que quiera ser escritor, no puede llegar a ser escritor. Hay que leer muchísimo. Y también no sé quién decía, no recuerdo, pero que decía, yo puedo… Un escritor decía, yo puedo pasar sin escribir un solo libro en mi vida, aunque soy escritor, pero lo que no puedo hacer es pasar sin leer un libro. Pues esa es la realidad, ¿no? Y es así. Entonces, por ello, para ella siempre la lectura y la escritura han ido muy unidas de la mano. Y, por supuesto, la historia. Es una gran estudiosa de la historia y una gran conocidora de la historia, desde muy jovencita. Como les decía, pues su éxito es a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional, por supuesto, y a nivel local en Albacete. Bueno, pues la queremos todos muchísimo. Hace una mezcla, normalmente, yo a las que le he leído, esa mezcla en la novela de el presente, el pasado, pero lo conjuga muy, muy bien, ¿no? O, por ejemplo, en esta que empieza en Toledo y luego se va… Pero lo sabe llevar tan fácil, tan ágilmente, que desde luego uno enseguida se envuelve en esa atmósfera y pasa del presente al pasado de una manera muy sencilla, muy fácil. Y lo hace porque escribe bien. Obviamente. Gracias. Entonces, yo, por mi parte, nada más. Le vamos a dejar que ella hable. Luego le haré algunas preguntas, que tengo curiosidad, pero no es cosa. No, no, yo va, que estoy para responder lo que queráis. Y luego, por favor, todo lo que quieran le pueden preguntar, podemos hacer comentarios, etcétera, etcétera. Porque también les digo que ella es una gran conversadora, también, además de gran escritura. No, charlatana no, buena conversadora. Lo ha querido decorar, pero es eso. Es buena conversadora también, porque sabe mucho, es decir, uno es buen conversador cuando sabe, puede hablar sobre cosas, ¿no? Entonces, bueno, para mí, Lola, Loli, es todo un orgullo tenerte aquí. Y para mí un privilegio estar aquí con vosotros. Primero, agradeceros a todos que estéis aquí acompañándome en esta tarde tan especial, porque, bueno, venir a Toledo, que es un poco la, bueno, es la cuna del lobo, es donde nació la novela, Los Trenomeres del Lobo, pues la verdad es que era impensable cuando yo escribí la novela el estar aquí hoy sentada hablando a mis lectores toledanos, ¿no? Y, bueno, pues estamos para presentar El Último Ollido, que, bueno, que es la tercera parte de Los Trenomeres del Lobo, tercera y última, porque me preguntan mucho, de momento. Eso de Último es un poco así, pero sí, de momento es tercera y última. Y, bueno, pues esta es la tercera parte de la novela que me abrió, como ha dicho Carmen, el mundo editorial, porque yo la tenía escrita sin ninguna ambición de publicarla, hasta que, bueno, pues se la dejé a leer a unas amigas y me aconsejaron, mándale a algún sitio, en fin, me animaron. Y en ese momento el lobo interior mío salió y dije, oye, ¿por qué no? Voy a probar suerte que no ya lo tengo, como dice un tío mío, no sé si lo conoces, Pepe. Sí, que sí. Y el de lo ya lo tengo, pues oye, si te dan un sí, ¿eso qué te has encontrado? Y me dieron un sí, porque además la presenté a un certamen literario internacional, que eso fue un despiste mío, porque cuando fui a presentar la novela de un concurso empecé a mirar varios concursos y en ningún sitio entraba en las bases porque se salía de la extensión, era demasiado larga. Y cuando por fin me encuentro un concurso en el que encajaban las bases, no me di cuenta de que lo convocaba una editora de Argentina. Entonces, bueno, yo la presento en enero, pasan los meses y en agosto, bueno, empiezan a buscarme la editora de Argentina, la editora, blogger, periodistas, y yo, ¿qué ha pasado? Esto es una, bueno, oculto, una broma, yo no me lo creía. Y cuando ya me dijeron que llegaban al concurso, que iba a salir publicada en Argentina, pues, hombre, la sensación fue agridulce, porque la ilusión de ganar un concurso, evidente, pues, te hace mucha, te entusiasma. Pero, claro, luego dices, aquí no va a estar, va a estar publicada solo en Argentina. Y yo dije, bueno, pues, ya llegaremos, ¿no? Poco a poco, pues, nada, por algún sitio tengo que empezar y empecé por allí. Mi sorpresa fue a los dos o tres meses cuando el boom del boca a boca, la publicación digital, había muchas editoras que se la compraban allí en Argentina. Y, bueno, pues, fue un boom. La verdad es que en ese último de 2013 fue todo muy rápido y, bueno, pues, tan rápido que llegó a oídos del planeta. Y me contactaron y, bueno, hicieron la cesión de derechos para traer la novela aquí. Y desde entonces, desde el 2003, estoy con ellos trabajando. Muy contenta y muy feliz. Y, por eso, este desenlace aquí en Toledo para mí es muy especial, porque, claro, esta novela se desarrolla gran parte de la novela en Toledo. No sé si habéis leído la novela. Algunas sí, otras no. Estáis a medio. Está atacada. Así vas a estar toda la novela. Ya aviso. Entonces, bueno, pues, es muy especial y un privilegio estar en un sitio, aparte de con tantísima historia, que aparte es el germen de mi novela, ¿no?, del lobo. Y, bueno, aquí ya sabéis las que seguís la saga del lobo, que, bueno, que la protagonista es Toledana, que es restauradora de arte y que, bueno, pues, que decide a través de una serie de pesadillas, pues, someterse a una hipnosis regresiva y conoce la vida para conocer su vida anterior, su vida pasada. Y la vida pasada, en esa vida, descubre que es una mozárabe llamada Leonora de Antúrez y Castro que vive aquí en Toledo en el siglo IX. Entonces, evidentemente, Toledo es el marco general de la novela. Y en esta ocasión, igual, al ser una tercera parte, los que han leído la segunda saben que los protagonistas vuelven a Toledo. Entonces, toda la aventura se desarrolla en esta ciudad y mi intención también es un poco pasear al lector por el Toledo del siglo IX. En esta ocasión, los supervivientes de Esquirinsal, Gunnar y varios hombres del norte, junto con la protagonista Freya, vuelven a Toledo, pero aún a Toledo convulsa. Estamos hablando del año 859, que era la época en que Toledo tiene más revueltas. Es una Toledo llena de conspiraciones. Las comunidades judías y cristianas estaban muy descontentas con el emir, que en ese entonces era Mojabal I. Y, bueno, en ese entorno tan caótico, pues llegan los supervivientes, imaginaos, hombres del norte, que son enormes, rubios, extraños, paganos, y les cuesta mucho adaptarse a la sociedad de la época. Y, aparte, que se ven un poco metidos en una refriega entre las comunidades que en ese momento estaban ahí, que eran la judía y la cristiana. Y, aparte, justamente yo es que elijo el año porque sé que era un año movido. Y me iba a dar mucho ojo de aventura. Entonces, en este año en particular hay un personaje también, que también sale de la novela, que es un personaje histórico, que es un azobispo de Toledo. Entonces, en ese momento era eulógico de Córdoba. Y desata una ola martirial por todo el Andalus. Entonces, los cristianos deciden, prefieren matarse a sí mismos que convertirse al islam. Y en ese entorno, tan lleno de situaciones tensas, pues Gunnar tiene que tomar partido entre el opresor, que es el pueblo musulmán, o las comunidades mozárabes y judías. Y entonces, bueno, pues el lector en esta ocasión va a pasear por sitios que conocéis, otros ya no existen, por desgracia. Pero bueno, desde el Mercado de las Bestias, que es la actual plaza de Zocodober, que era la entrada a la antigua Medina, en el siglo IX, pues la antigua Alcazaba, que por desgracia no existe, la Mezquita Mayor. Hay una parroquia que sí creo que existe, que es la parroquia mozárabe de San Lucas. Pues es donde bautizo a los hombres del norte. Les tengo que poner un nombre castellano y bueno, a Elisas, porque claro, los nombres vikingos no tienen nada que ver con los castellanos y los he intentado castellanizar. Ha sido complicado y Gunnar se ha acabado llamando Gustavo. Tengo risas al final. En fin, he adaptado un poco los nombres al castellano de la época, Gustavo. Y ahí los he bautizado, en la iglesia de San Lucas. Luego también la puerta de la judería, que hoy día es la puerta del cambrón. No tiene nada que ver porque es un palacer de una centristoría, pero antiguamente era la puerta de la venta de la judería, que era la puerta de Badal-Yahúb, el puente de Alcántara también. Entonces, son todos escenarios reconocibles los que vivís aquí y que podéis imaginar las escenas de la novela, las luchas, el asedio al Alcazaba, a la Medina. Entonces, yo creo que es una novela muy fluida en cuanto a aventura. No dejo que el lector se aburra en ningún momento. Hay muchas tramas de traiciones, de intrigas. Además, ellos, la pareja en sí, Gunar y Freya, tienen que superar muchos obstáculos. Y por si no fuera poco, la ambientación que le pongo en Toledo, que es la época más movida de la ciudad, porque además es justo después de la jornada del foso, la polémica jornada del foso toledana, y luego ya te digo, el choque del imperio musulmán, al mando del emir, cuando se sublevan lo que es la comunidad judía y la cristiana. Y hay una batalla importante aquí en Toledo. Y pues con todos estos ingredientes parece que no tengo suficiente y, bueno, pues meto una hechicera celta para armar un poco una mezcolanza de cosas, que también es una cultura que me gusta mucho. Y es una hechicera que además va a sellar un poco el destino de los protagonistas. Tampoco voy a desvelar mucho más, pero la hechicera cuando la tengáis a... No la he perdido de vista. No la he perdido de vista. Luego también lo bonito es que hay personajes que salen de la primera novela. Entonces os vais a encontrar con personajes como los hermanos de Freya, los hermanos adoptivos que quedaron colgados en la primera novela. Entonces en esta novela ato todos los cabos que me quedaron de la primera. No ha sido tarea fácil, pero he conseguido al final que la trama se cierre. También conoceréis más extensamente al padre de Rasid, el imán Talí, que es un personaje también que va a dar mucho juego. La madre de Freya, que es doña Elvira, también sale. También es un personaje bastante importante y que va a dar mucho peso a la trama. Y entonces es un poco el cerrar el ciclo de ellos. Ellos tienen que descubrir la otra parte de esa vida que ella no recordaba. En esta ocasión la va a recordar por un episodio que sucede. Y la recuerda porque a ella la llaman desde su equipo de trabajo aquí en Toledo, en el Centro de Conservación y Restauración de aquí, que está en la costa del cohete. Ella ha trabajado aquí en la costa del cohete. Habló de la protagonista en la parte contemporánea de Victoria. Y entonces la requieren su equipo de trabajo porque han encontrado un hallazgo muy curioso en una de las pozas del río de la Mía en Algeciras. Y es un dracar, un dracar vikingo en el fondo de la poza. Entonces ella, como es especialista en estos temas, la llaman. Y a través de ahí empiezan a sucederse una serie de accidentes. Que la llevan a pensar que está pasando algo y que el pasado vuelve otra vez a llamarla para que recuerde esa última parte de su aventura. Y entonces nos encontramos con eso, el descubrimiento de ese pasado que quedaba oculto. Gunnar sí conocía ese pasado y le temía. Tampoco voy a decir por qué. Es una cosa ya ir descubriendo. Y ella, pues, paulatinamente va descubriendo qué es lo que pasó en ese tramo de vida, que es el tramo final de la aventura de ellos dos. Y en definitiva, pues, es una novela de aventuras. A mí me etiquetan mucho de histórico romántico y tal, pero en definitiva es una novela de aventuras, sin más. O sea, yo, esto de los géneros, yo creo que hay dos etiquetas de libros, libros buenos y libros malos, independientemente del género. Porque hay libros malos negros, de thriller, de fantasía. Entonces, en romántica pasa igual. Hay libros malos y libros buenos. Y luego también está en función del gusto del lector. Hay lectores que quieren novelas más elaboradas, con la prosa más fina o con más documentación. Y otros quieren novelas sencillas, simples, o depende del momento. Hay momentos en lo que te apetece, una novela ligera, y otros momentos te apetece algo más complicado. Yo doy lo complicado. Y el sufrimiento y las lágrimas y todo eso que me dicen que dramática que eres. Pues sí, soy dramática. Y, bueno, pues, eso es lo que ofrezco en esta novela. El final de la aventura, que la despedí con mucha pena, porque, evidentemente, me he tomado mis tres años para terminarla, porque pensaba que necesitaba un descanso del lobo, porque el lobo ha sido un poco la bandera, todo el mundo lo tiene muy idealizado. Y yo quería un poco evolucionar como escritora al margen del lobo, que no se me uniera tanto al lobo. El lobo te ha sacado a ti en las castañas de fuego. Y yo quería un poco demostrar que no, que yo podía escribir otras cosas, no tenía por qué ser siempre el lobo. Y cuando escribí la segunda parte del lobo, decidí hacer un parón. Escribí tres novelas más. Salieron Gruma Azul, Mere Triche y la Perla de Agua, de las que estoy muy orgullosa. Y ya, por fin, he visto que ha llegado el momento de poner el fin a la historia, porque no tenía mucho sentido dilatarlo más. Entonces, pues, yo estoy muy satisfecha con el resultado, porque le tenía mucho miedo, porque las expectativas estaban muy altas. Era un reto. Yo tenía la responsabilidad de cerrar bien la historia, porque se lo debía a ellos. O sea, yo quería el broche que merecen. Yo, particularmente, estoy orgullosa y satisfecha del broche. Y yo lo he disfrutado, lo he sufrido. Luego me decís que he sufrido, pero yo también. Y creo yo... Yo estoy orgullosa del resultado y espero que vosotros la disfrutéis como lo he disfrutado. Y ahora hay un cambio en mi carrera literaria, o pretendo que hay un cambio. Y por eso le he querido poner un poco la guinda a esta parte mía romántico-histórica, en la cual últimamente me ha dado o me he decantado por mezclar épocas, porque a mí me refresca mucho. O sea, es una cosa que a mí me... Tengo la facilidad de que se me da bien. A mí me refresca. O sea, escribir siempre de lo mismo lleva un momento en que a lo mejor te satura y yo necesito irme un poco al presente y cambiar. Y luego escribí contemporánea, que empecé con Meretrice, que fue cuando empecé a mezclar dos épocas. Me ha supuesto un reto, porque me ha hecho más fácil escribir histórica, meterme en narrativa histórica que en contemporánea. Pensaba que era una cosa más fácil y me he encontrado con que era un reto para mí. A mí me ha costado más escribir contemporánea. Pero he ido puliendo un poco el estilo y diferenciando una narrativa de la otra. Y de momento yo creo que he conseguido lo que yo quería, equilibrar las dos. Y ahora, pues nada, me voy a incursionar en otra cosa, a ver qué tal se me da. Y bueno, ya os iré contando, que en las que me seguís por redes ya sabéis que estoy con una novela negra y eso. Y es simplemente cambiar. A mí me gusta probar cosas nuevas y efectivamente. Aprender, evolucionar y cambiar de... Sí, yo soy bien eso, muy atrevida. Cuando estoy muy cómoda en una zona de confort, prefiero salir de la zona de confort y tirarme a la piscina a ver qué pasa. Así que ya veremos qué pasa, si hay agua o no hay agua. Pero bueno, deseando que la disfrutéis, que me contéis luego por redes que os ha parecido, que luego me llegan mensajes y luego presentaciones y no me preguntan nada. Y luego en las redes me asedian, si está tal y cual. Y eso no lo entiendo también. Y poco más puedo contar de la novela en sí. Lo que sí que nos gustaría que nos contaras, si te ha pillado este éxito así, te lo esperabas, y cómo empezaste... Ya nos has contado un poquito con esta primera novela, pero cómo es ese día a día, cómo empezaste y de repente ya decidiste, tomaste la decisión de dedicarte de lleno a la literatura porque no es fácil tomar esa decisión. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito esa trayectoria. Pues hombre, yo creo que todavía no he gestionado, mástica, lo que estoy viviendo. O sea, yo sigo mi día a día y tampoco ha cambiado tanto. O sea, mi vida es exactamente la misma, excepto por esto la parte de la promoción, que viajo más y hablo más. Pero por lo demás, mi vida es la misma. Yo en mi cueva, como digo muchas veces, escribiendo con mi familia, mis hijos y mis historias. Y un poco más. ¿Te dejan tus hijos y tu familia? Sí, sí, tengo suerte. Porque además ellas son grandes y cada uno va a lo suyo. Yo, el Fortnite me ha salvado a mí. Muchas tardes. Muchas, muchas tardes. Y bueno, la mayoría grande va al instituto, a bachillerato y bueno, está biblioteca, biblioteca, es muy asilo de las bibliotecas. Y la verdad es que sí, tengo bastante tiempo libre para dedicarme a escribir, a documentar, a investigar. Pero que mi vida no ha cambiado en realidad, no ha sido un cambio notable. O sea, ha cambiado poco más. La satisfacción en mi vida personal, sí. Eso sí. La gratificación de saber que, pues bueno, estoy en un mundo literario, que pensaba que era algo impensable, que era una cosa inalcanzable. Y bueno, es en el que estoy ahora metida y como mi día a día va como muy, pues mira, hago esto, ahora lo otro, ahora tienes que ir a este sitio. Me dejo llevar y tampoco me detengo a pensar cómo... No te detengo. Muchas veces me digo, ostras, desde el 2013, cómo me ha cambiado la vida hasta ahora, pero como no me detengo mucho a pensar en eso, pues yo he sido mi día a día como siempre y... Es que son seis años o cinco años. ha sido todo muy fulgurante, sí, desde el 2013 me ha pillado todo como... Me he dejado llevar, poner la masa que me he ido por detrás, me he llevado para adelante y digo donde me lleven, yo ya me da igual. Oye, y una cosa, ¿y cómo te documentas? Porque desde luego en cada libro es que los lectores vivimos, o sea, te metes de lleno las descripciones, la historia, o sea, es que es una documentación muy rigurosa, como lo haces o a través de... ¿Documentas? ¿Vas a la biblioteca? Pues intento, intento primero leer muchos libros de la época. Cuando elijo una época en cuestión, lo acabamos de ser lectores, es que si no eres lector, es imposible que seas escritor, o sea, eso es imposible. Y entonces lees mucho sobre la época, novela o lo que quieras, enciclopedia, ensayo, lo que sea. Luego también, evidentemente, ahora tenemos la gran suerte los escritores de tener internet, o sea, yo no sé, el siglo XIX, eso era un meritazo, pero ahora mismo, pues a golpe de clip, pues tenemos toda la información disponible a mano, también hay archivos históricos, bibliotecas, y sobre todo, yo, hay una cosa que siempre aconsejo también, hice hace poco un taller de histórica en Sevilla, y aconsejo a los autores que no seguían por Wikipedia, y por blogs, y tal, entonces siempre hay que ir a la fuente original, entonces eso lleva mucho trabajo, tienes que buscar mucho internet, a ver quién es el autor, la fuente original, y luego pues seguir un hilo de una pista, y lo curioso, cuando sigues una pista, descubres otras, entonces te gustan y las incorporas, entonces digo un momento, y lo paro, o esto es todo reviento, porque de un momento ya no puedo meter más información, luego hay que saber equilibrar la información, porque si tú metes dos, tres páginas de una descripción, al lector lo aburres, y hace que pierda el hilo de la trama, tienes que mezclar la documentación, yo lo hago es con diálogos, en diálogos, en párrafos cortos, para que sea ameno, para que la información llegue, pero que no sature, y no aburra, y está el lector siempre con el hilo de la trama pendiente, y no perderlo en ningún momento, pero es mucho trabajo, muchísimo, yo me hago un dosier, antes de escribir, es un trabajazo, sí, pero lo disfruta, si no lo disfruta, a mí que me gusta mucho el rascar en la historia, y entonces pues antes de escribirme, preparo mi dosier, con la época, lo que vestían, lo que comían, la situación política, la situación social, porque si no sabes el marco histórico, no puedes meter ahí una historia, ni personajes, porque es el día a día de un personaje, y yo me he dado cuenta de que a la gente le gusta más, la vida cotidiana, que luego la, quien reinada, o la situación, al final la vida cotidiana, por ejemplo, en este libro y en todos, hablo mucho de hierbas, hierbas tanto venenosas, como hierbas curativas, de sanadoras, y todo eso pues tienes que, arañar mucho para sacar información, pues aquí hay muchas, hay tratados de venenos, en fin, la hechicera maneja mucho las hierbas, y entonces tienes que saber buscar, y entonces una vez que ya tú tienes tus, yo tengo un montón de fuentes, guardadas en favoritos, y entonces yo ya voy a, a blogs que ya están contrastados, con investigadores, historiadores, y la verdad es que me fío de esas fuentes, y me voy de esas fuentes, y me va bien, pero vamos, es trabajoso, pero lo disfruto. Claro, pero tiene que gustar efectivamente, el estudio de la historia, la investigación, Totalmente. y bueno, Toledo que ha aparecido ya en varias novelas, y que además lo conoces muy bien, porque de verdad que te documentas muy bien, y conoces el lugar, porque yo he visto las calles, y es verdad, que todo está tal cual, efectivamente. ¿Vamos a tener el gusto de leerte alguna vez, alguna novela ambientada en Albacete? Los que somos de Albacete, perdóname. Me lo pides mucho, me lo pides mucho, no lo descarto. Digo, porque Toledo sí que es más conocida en la literatura, pero Albacete tiene muchos... Hombre, históricamente la riqueza de Toledo no la de allí, entonces, mientras hablo de mis temas en históricos, Toledo es lo que más juego me da, pero Albacete, pues sí, es una ciudad, ahora mismo para el nombre de la Negra me vendría muy bien. Efectivamente, ahí, claro. Me da igual, es una ciudad, por mi vida Santander, me he ido al norte, pero no descarto el acerón aquí en Albacete, porque sí es cierto, que mucha gente me pregunta, oye, ¿tú qué eres de aquí? Porque luego también hay historia, que si me pongo a escarbar, seguro que encuentro algo, lo tengo claro. Pero bueno, eso ya llegará, es una cosa pendiente, bueno, en la asignatura es pendiente, lo tengo por aquí. Oye, ¿queréis comentar alguna cosa? Y yo lo estoy aquí preguntando, pero si queréis comentar como lectoras, si queréis levantar la mano, preguntarle. Te voy a preguntar lo de la documentación, que te lo ha preguntado ya, ya me lo ha contestado, porque yo también, según voy leyendo, voy buscando y... Bueno, ya sabes que yo lo que pongo, si no existe no lo pongo, o sea, y si no estoy segura tampoco. Por ruta que hemos estado haciendo también, que te lo he dado, al salir las cosas, digo, jolín. Sí, luego la... Sí, en la tablada del embrujo, que yo cuando estuve el otro día, donde pongo a cenar, bueno, hay una escena en la que cenan, en la tablada del embrujo, que yo no estaba, de ruta y miro para allá y digo, si es la tablada del embrujo, y es chulo, o sea, el pasar por los sitios que has escrito y que hay escenas claves de la novela, la verdad es que es muy chulo. Yo hice una ruta literaria de la perla de agua en Castellón, que está entre López del Mar y Benicasi la novela, y la verdad es que las lectoras calieron muy contentas de ver la torre de San Vicente de escenar, pues mira, aquí los protagonistas tal cual, y la verdad es que es muy interesante la ruta literaria. Sí, no, a los lectores nos gusta mucho, nosotros también hacemos... ¿Eh? Sí, hay bastantes enclaves en Toledo, sí, sí. Para la próxima que digas organizamos una ruta, entonces hacemos la presentación, salimos de aquí y hacemos la ruta, ¿no? En serio, hacemos la ruta con los lectores y luego acabamos con unas cañas. Sí, la verdad es que no está muy bien. no es que no es Toledana, porque como solo tiene la primera obra y como la obra se ambienta en Toledo, ¿has vivido aquí? No, es pasión por Toledo, o sea, yo soy de Albacete, he venido aquí alguna vez, bastante veces de turismo, no, no, pero lo conocen mejor que muchos Toledanos. Bueno, lo he intentado, no sé si lo he conseguido, mejor que yo, que llevo ya 22 años aquí y lo conocen mejor que yo. Sí, lo mío es eso, pasión por Toledo. Yo he encontrado varios sitios que luego, ¿no? ¿Ves? El Cerro del Bú, ¿lo conocéis alguno? El Cerro del Bú. El Cerro del Bú, sí. Tú sí, Tú no. Tú sí, ¿no? Lo conoces. Yo no lo conocía, yo buscando, buscando, buscaba una colina para esconder a la hechicera y me digo, oye, mira, esto me viene de perlas. Ahora lo verás desde las ventanas. El Cerro del Bú, sí, yo eso no lo conocía, además hay mucho misterio, mucho leyenda en esa colina. Sí, sí, me vino muy bien para la hechicera, es que era el encabe que buscaba, me vino al pelo, me vino rodado. Y que... No, o sea que ahondo mucho, cuando estudio ahondo mucho, pero sí. Pero comentas muy bien, muy bien. No, y es complicado porque en el siglo IX hay sitios donde ahora mismo actualmente no existen. Claro. Entonces encontrar planos y mapas de la época es complicado. O sea, tú te vas a buscar planos de Toledo, a lo mejor te vas al siglo XV, XIII, pero en el IX es más complicado porque además la ciudad era totalmente diferente. Estaban los arrabales, la judería, la medina y eso ha cambiado todo muchísimo. Y luego para narrar un asedio a la Alcazaba que no existe, te tienes que... Pero que estaba aquí justo, estamos encima. Sí, sí, es que claro, la Alcazaba, que además estaba toda la medina, mezquita mayor, la Alcazana y luego los hombres del norte hacen una especie de estrategia para atacar cuatro puntos claves de la ciudad de Toledo del siglo IX. Claro, imagínate, no estás viendo la Alcazaba porque no existe, te la tienes que imaginar, entonces tienes que imaginar una Alcazaba árabe al tipo, una general y plantear un asedio absolutamente de cómo era en esa época. las técnicas de combate, todo, o sea, todo, ya te digo que las técnicas de combate militares de la época también son, tienen su intríngulis. Y claro, en mi cabeza cuando me preguntáis si tú cómo puedes, me preguntas, describir, yo por lo que sea, yo lo tengo aquí en Netflix y yo veo una escena en mi cabeza y tengo la suerte de que la puedo describir, pero la veo, o sea, es como una película que pasa por aquí delante y entonces veo a Gunnar cómo hace esto, cómo hace lo otro, cómo tal, o cómo dispara con ballestas y la escena se desarrolla y yo la escribo. Que tus novelas son muy visuales. Sí. ¿Te gustaría que fueran llevadas al cine o a una serie? Ya se ha tanteado, se tanteó hace, hace ya, el 2003-2014, una productora además de, creo que de Antena 3, estaba buscando un guión parecido a Unlander y le ofrecieron los tomos de lobo porque tenía cierta similitud con el cambio de época. Y dijeron que no que necesitaban alguien un guión, porque una escaleta de guión y tal y querían un autor que les escribiera la novela, no que estuviera ya escrita. querían que sobre esas ideas les escribiera la novela. Y luego otro productor, tanteó otra novela que la que más me sorprendió que no tiene que ver con el lobo es Bruma Azul. Y bueno, pues se puso en contacto con Planeta para gestionar los derechos audiovisuales y ahí se quedó la cosa. Es que es muy complicado que eso, pero mucha gente tiene que ir luego a la cine y digo, ¿qué más quisiera yo? Y muchas veces me dicen, ¿se te ha ocurrido el proponerle a la novela un productor? Digo, ¿yo cómo voy a conocer un productor? Claro, es que eso es al revés. Se te ha ocurrido, claro, pero eso son, se tiene que dar. Pero es una cosa que no, pero vamos a gustarme, claro. Pero sí, es verdad que son muy visuales y yo creo que serían fácilmente trasladadas a un lenguaje visual, un lenguaje cinematográfico. Sí, ese es el tipo, también un presupuesto importante. ¿Y qué pasa que luego no todos los escritores les gusta el resultado? Sí, eso es más complicado. Hay escritores que sí y escritores que luego ven la película y no les gusta nada, y en fin. Eso es muy bonito. Porque esos lenguajes diferentes, la literatura y el cine, pero bueno, la verdad es que es bonito. Sí, porque además es un salto importante porque también... Claro, hombre, es difusión. Efectivamente, es difusión. Claro que sí, entonces estaría, estaría bien, pero bueno, ¿cómo va a seguir escribiendo? Más novelas, porque tenemos a Lola, tenemos a Lola para mucho tiempo. O sea que afortunadamente está en plena vorágine. Lo que pasa es que cuando tenéis que hacer promoción tenéis menos tiempo para escribir. gracias. Aquí se nos quejan mucho los escritores, claro, vienen aquí en plena promoción, pues Premios Planeta, etcétera, y se quejan. Bueno, no se quejan. ¿Un año de promoción? Claro, sí, sí, un año tienen. Eso es un año de promoción por completo. No es que se quejen, al contrario, ellos encantados, pero que algunos llegan a votar y dicen, claro, es que la promoción de un libro es agotadora, porque no tienes... O sea, a un escritor lo que le gusta es escribir. Claro, cuando estás promocionando un libro estás viajando todo el tiempo, estás hablando en público, estás haciendo entrevistas, es agotador y no te da tiempo a escribir. Entonces, aunque todos se sienten contentos porque significa que su libro va bien y son reconocidos, pero es un poco agotador. Imagino que también te pasará a ti. A menos a ese nivel. Yo de momento lo disfruto, yo lo disfruto, porque además es el contacto con las lectoras, te hablan, además sabes más o menos, testeas un poco cómo va la cosa, si les gusta, qué no les gusta, qué les ha gustado más y es muy enriquecedor. A mí sí me gusta la promoción, las presentaciones, cortas a mucha gente, a muchas amigas, en fin, le pones caras a la gente de Facebook, por ejemplo, le estoy poniendo caras, aunque a ti ya te conocías ahora. Y es muy chulo, el decir a mí y te cuentan, oye, pues mira, me ha gustado, me ha gustado. Y entonces ya te hagas una confianza y ya te dicen, pues mira, esta, tal, yo hubiera... Y es curioso ver cómo ellas adoptan el libro y lo hacen suyo, porque yo el libro lo hago a mi forma y luego cada uno, pues seguro lo lee, lo interpreta a su manera. Entonces, es interesante ver cómo, según qué escena, lo han visto desde su punto de vista. Es que además, un libro sin lectores no tiene mucho sentido. Es un esparcimiento para la persona que escribe, pero lo que hace luego el libro que tenga vida es que los lectores lo lean. Y claro, cada lector tiene una interpretación diferente y antes, que no había redes sociales, pues el contacto entre el escritor y el lector era más complicado. Tenía que ser, bueno, pues a través de estos encuentros y demás, pero ahora, gracias a las redes sociales, muchísimos escritores ya tienen su relación directa con su público, con sus lectores y pueden hacer esos comentarios, esas sugerencias, esas críticas, buenas y malas, de todo. Y bueno, eso es muy importante para el escritor, porque la labor de escritor es una labor solitaria. Uno está consigo mismo y ahí escribiendo en su ordenador o... Y si no tiene ese feedback, esa retroalimentación con los lectores, pues es muy solitario. imagino que se agradece como escritora que en las redes sociales pues la gente pueda... Hombre, más el impulso que te dan para seguir escribiendo, o sea, la ilusión de decir oye, les ha gustado, te animan, tal, incluso las críticas también son constructivas, si son constructivas, ayudan mucho, pero sigue siendo solitario porque si tú te dejas llevar porque voy a escribir esto, pero claro, me han dicho que no haga esto, entonces ya te dejas influenciar, ahí ya no. Claro, eso es un tema que no voy a pensar porque yo no soy escritora, pero claro, es un poco delicado porque a veces te puedes dejar llevar demasiado por tus lectores y puedes llegar a escribir cosas que tú no escribirías. Entonces ya eso se altera un poco la esencia del autor, no es igual. Tú tienes que concentrarte en escribir lo que tú quieres escribir, la historia que salga y luego ya las opiniones por las que vengan. Y luego, pues si hay cierto, pues mire, hay mucha gente que lee con lupa y te dice, mira, que hay un error de no sé qué, no sé cuánto, entonces, me hace mucha gracia y me digo, se ha fijado en el tiempo de mal y digo, pues mira, por lo menos es la culpa para la correctora. Pero por lo demás, hombre, si todo lo que sea constructivo se agradece. Claro. Y además que puedes conocer el nombre de tus lectoras. Sí, sí, claro, sí, hombre, de las más, con las que tengo más trato y... de las que más son... Sí, con las que interactúo en redes y tal, pues al final siempre somos las mismas y hay un grupete, pues claro, ya son casi amigas, hay gente que conozco y que ya hemos tomado amistad porque nos vemos en los eventos literarios y tal, y hacemos un grupete y la verdad es que es muy bonito porque conoces gente que de otro modo no la podrías conocer. Y entonces, pues eso es lo que es otro aporte más al trabajo, ¿no? de... Efectivamente. Así que sí, además cuando trabajas de lo que a ti te gusta es que ya lo tienes todo. Eso es lo más, trabajar de lo que a ti te gusta y vivir de ello y más si es una profesión artística como es la escritura, ¿no? Como es la literatura, bueno, pues ser escritor, ser músico, ser pintor, eso son... Y es muy difícil, Es muy difícil. Está muy mal reconocido el arte y muy mal pagado y la gente no se toma en serio la dedicación y el tiempo que los autores le ponemos a las novelas y luego el pirateo y todo esto, pues la verdad es que hace mucho daño porque de hecho hay un autor en Planeta que es Silvian... No me acuerdo cómo se llama, que es El infierno de Gabriel, ¿no? Que ha tenido mucho éxito en una trilogía Él es extranjero y resulta que ya no van a sacar aquí ninguna novela más de él porque la última novela no tuvo apenas ventas porque fue pirateado masivamente y entonces, ¿qué es lo que ha conseguido el pirateo? Que ese autor desaparezca en España. Entonces, todo el mundo está indignado porque el autor sigue publicando en otros países pero en España ha desaparecido. Entonces, claro, eso es la consecuencia del pirateo y toda la gente no es consciente de que al final lo que consiguen es que el autor que les gusta desaparece. Entonces, esa es la lacra, ¿no?, de la literatura, es esa. Es concienciación, la gente no es consciente. ¿Qué piensas del libro electrónico? Además de, o sea, aparte del pirateo, ¿piensas que la lectura electrónica y el libro electrónico es positivo? Sí, totalmente, yo creo que sí. Y aparte, los tiempos tecnológicos que corren es que al final, yo soy muy de papel, desde luego, pero al final, yo reconozco, yo tengo mi kitle con mis libros dentro, es muy cómodo, te vas a todos sitios, tienes los libros que quieras en tu kitle y yo creo que sí que es un, yo creo que es una opción que ayuda a la literatura. Sí, yo pienso siempre que sean precios razonables, yo también, es cierto que no comparto varios e-books con precios desorbitados, porque si a mí me cuesta un libro 13, 14, 15 euros y el e-book 10, pues yo digo, pues no me voy a comprar el book, por cinco euros me llevo el papel a casa. Ya es cuestión de espacio en tu casa, si tienes más espacio o menos espacio. Sí, los libros ocupan muchísimo, los libros en papel ocupan mucho espacio. Yo compro los que sé que me van a gustar por el autor o por lo que sea y yo sé que tengo varios fijos que los quiero tener papel porque me gustan pero si tengo dudas leo unos cuantos capítulos en digital que son los que de regalo en Amazon están de regalo y ya si me atrapa la historia digo, oye, pues esto me va a parecer, me va a gustar, lo voy a comprar en papel y si dudo, pues lo compro en digital y si luego me gusta mucho un papel. Eso ya es muy personal. Pero vamos, yo sí creo que está muy... No, además el libro electrónico tiene ventajas. A ver, a los que nos gusta el papel efectivamente leer una novela no es igual pero el libro electrónico tiene sus ventajas. Puedes elegir el tipo de letra para los que no vemos ya bien que necesitamos las gafas y nos gusta leer en la cama pues el libro electrónico para leer en la cama sin necesidad de usar las gafas puedes llevarte si necesitas un trabajo de estudio de documentación pues puedes llevarte muchísimos libros en el libro electrónico en el ebook pero es verdad que yo para novela prefiero papel. El encanto de la novela en papel es pero es compatible son dos diferentes tipos de lectura la lectura electrónica y la lectura en papel pero son compatibles perfectamente porque siempre a mí como bibliotecaria y a ti como escritora nos preguntan ¿tú crees que el libro electrónico va a acabar con el libro en papel? Pues la verdad es que yo creo que no no va a acabar a lo mejor en un futuro pero en un futuro lejano pero ahora mismo son dos soportes compatibles perfectamente y cada uno cumple su función ¿a gusto del consumidor? Eso es o sea que ni el libro electrónico va a acabar con el papel y son dos tipos de soportes que se van a formatos que se pueden compatibilizar perfectamente entonces bueno pues yo también pienso pienso como tú y también es una pena lo del pirateo efectivamente porque escribir un libro es un esfuerzo enorme es un esfuerzo eso lo sabes tú muy bien y claro que bueno pues se piratee y que no pues es una pena la verdad pero bueno también es que vivimos en la sociedad actual en la que vivimos que bueno es un poco complicado todo también las películas se descargan también en fin todavía no se ha resuelto adecuadamente el tema de los derechos de autor y el tema de la propiedad intelectual aunque hay mucha legislación pero no es compatible las tecnologías van más allá van más rápido que la legislación totalmente en Europa está muy de moda el audiolibro ah sí 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 es verdad y yo estuve el año pasado con Sara Lark es alemana que vive aquí en Almería y está en ediciones B y ella contaba que en Alemania que en Alemania tiene una mente totalmente diferente a nosotros allí el piroteo es prácticamente nulo pero ellos son muy de audiolibro porque los atascos cuando hay colapso en las carreteras se ponen la novela del audiolibro y lo que pasa es que no es la voz esta que no tiene tono que parece el GPS allí son actores y es como una telenovela de estas de ¿sabes? y entonces ahí tiene mucho éxito el audiolibro mucho para la gente que te pruebas de vista sí, aquí tenemos pero aquí no aquí todavía está muy hasta que se instale aquí va a costar pero en el resto de Europa está pegando fuerte el audiolibro es otro formato es otro formato diferente pero aquí sí es verdad que no a ti no tú no estás a favor vosotros no estáis a favor del audiolibro el papel sí el tocar el papel el olerlo ¿cómo poner la radio y escuchar? sí, es así por eso lo usan ellos con los atascos le ponen la radio a ver, es una forma diferente de acceder al libro claro, no es lo mismo coger un libro porque es una labor muy intelectual el leer las trampas sí, pero leer como que te centras más en la historia que si lo escuchas claro, eso es sí, es eso el momento en el que te pones te concentras sí sí, porque aquí puedes escuchar o puedes oír y el problema es que oyes si no escuchas claro, eso es lo que pasa claro, es estar escuchando la tele una periobra pero no la estás mirando entonces no es la concentración es menor es menor tienes que tener sí bueno, para las personas invidentes o para personas con problemas es muy útil yo estuve en Huelva y además había una chica con un parroguía y había leído el primero del luego y el segundo y ya se me ha quedado totalmente ciega y me dijo que si podía yo hacer la petición a la once para que hiciera el nuevo libro del tercero y yo digo hombre, yo lo puedo comentar a mi editorial pero eso es que también es una elección de la once no mía sí, pero sí yo creo que sí pero la chica lamentaba mucho no poder leer el tercero y me dio un montón de pena y yo, tú fíjate que sí, pues coméntaselo a Planeta que hable con la once porque ellos sí que lo hacen la once tiene mucho dinero y tiene muchos medios y suele incorporar bastante libros tienen buenas bibliotecas entonces bueno pues sí lo comentaré porque la chica además me lo pidió expresamente me dice ya a ver si puedes hablar con tu editorial y tal a ver si pueden incorporar la tercera parte que la por eso haya quedado en esta última claro dice que ha tardado tres años y hija mía yo qué voy a saber pero sí la verdad es que es curioso bueno ¿queréis hacer algún comentario más? ¿alguna pregunta? sí, bueno queremos ver ¿qué te hizo escribir según el tercero de la tarde el nombre del blog? ¿fue la decisión tuya decisión editorial decisión de fans? porque el primer libro cuando lo leí en su momento me dio impresión de que estaba perfecto y no hacía falta más pero luego me sorprendí de escuchar la noticia de que se iba a continuar la historia y digo bueno me voy a continuar con ello pero claro ¿seguro me quedó el día de un juego de desigualdad? ¿un juego presión de los fans? ¿o juego de la editoría que le avonsejó? una mezcla de todo o sea es una mezcla de todo yo cuando está está perfectamente cerrado pero yo cuando terminé la novela yo no sabía que iba a salir que iba a salir publicada ni sabía que iba a ir a un concurso yo no sabía todo lo que iba a deparar la novela después pero sí es cierto que en la primera novela hay hilos enterrados que es lo de Yusuf cuando se encuentran al final de la novela en la estación hilos imperceptibles a lo mejor pero hilos que yo dejé a propósito enterrados por si a mí me apetecía retomar la historia ¿por qué? porque le cogí tanto cariño a la historia de los protagonistas que me daba una pena tan tremenda cerrarla bien cerrada que dije bueno voy a cerrarla bien para que la gente se quede satisfecha con un final pero de manera que yo tenga mi hilo ahí para tirar cuando yo quiera cuando yo quiera ha sido la editorial cuando yo quiera ha sido vosotras entonces se ha juntado un poco todo la editorial también me preguntó oye mira tú tienes en tu cabeza una segunda parte podrías sacar podrías sacar una segunda parte y yo dije sí porque de hecho dejé este hilo y de este hilo si yo tiro sale pero si me lo propuso la editorial y luego aparte me lo propuso porque había demanda porque la gente le gustó tantísimo la primera parte que evidentemente es un negocio ellos lo que quieren es ganar dinero pero yo tenía si yo no tengo nada a conocerles les hubiera dicho no, no tengo nada a conoceros esto acaba aquí pero sí tenía ese hilo y yo decidí también porque me apetecía volver a la historia desenterrar el hilo y entonces salió tras las huellas y tras las huellas tenía muy claro que iba a salir el tercero o sea los dejó rumbo a Toledo porque yo sabía que en Toledo tenía que cerrar la historia no me apetecía que fueran seguidas y dejé pasar tres años pero sí tenía claro el tercero que iba a existir o sea que el segundo fue una petición editorial a la demanda de las lectoras pero con yo tuve pues eso la vista o la necesidad de dejar hilos para recuperarla incluso sin haber sido publicada o sea yo tenía cuando yo saco a Yusuf que vosotras y este que pinta aquí este hombre al final yo ya tenía en mi cabeza la segunda aquí archivada en un cajón y pero bueno y tampoco pensé sacarla yo digo bueno pues yo sigo escribiendo otras cosas y ya está y la editorial me lo propuso y entonces yo dije ah mira pues en ese cajón está y ahí y salió la segunda y la tercera y ya no lo cerrarás habrá una cuarta no lo cerrarás no no todo en su medida ya con tres el logo ya ya va bastante bien aunque si quisiera la puedo liar si quisiera la puedo liar si quisiera verdad es que no sería una continuación si quisiera no sería una continuación sería más un spin-off una historia paralela pero bueno eso es también una cosa que está en un cajón interrado interrado si si no yo ahora tengo otros si ahora tengo otros objetivos o sea que de momento dime y vuelve ya al siglo pasado o si no etcétera entonces yo dije a través una información de lo que es la novela es decir es una historia de ya porque habla de la novela claro la novela es que como es una tercera parte de otras dos entonces claro es muy difícil hablar de la novela aisladamente sin hacer mención de las otras dos partes bueno los títulos de la novela sí bueno pues mira la novela la primera novela que es la hipnosis general de todas es la protagonista es Victoria Montalbán una toledana de la época contemporánea que empieza a tener pesadillas todas las noches la misma pesadilla y entonces preocupada va al médico a ver qué es lo que le pasa a su cabeza el por qué tiene esa pesadilla que es una pesadilla de una batalla entonces todas las noches sueña lo mismo decide ir a un médico y el médico la lleva al psiquiatra y bueno le hacen una hipnosis entonces en esa hipnosis ella empieza a recordar una vida anterior y entonces en ese momento la historia se traslada a esa misma protagonista pero en el siglo IX que ya no se llama Victoria ya es una mozárabe llamada Leonora de Casto que vive en Toledo y en Toledo es donde ella vive las aventuras ¿qué pasa? en el siglo IX en el 843 hubo una incursión vikinga que esto es un dato real a Sevilla en Sevilla claro entonces los vikingos incursionaron en Sevilla raptaron a un montón de gente quemaron la ciudad y entonces en ese punto se encuentra la protagonista que de Toledo viaja con su marido a Sevilla por un motivo y en Sevilla se encuentra con esta incursión los vikingos la raptan y se la llevan a las tierras del norte entonces en esa zona en las tierras del norte en Noruega ella vive un montón donde aventuras lo pasa muy mal tiene que demostrar de qué pasta está hecha porque bueno vive entre vikingos es una esclava está sometida a vejaciones es violada es en fin maltratada de muchas maneras y en esa ella estaba casada pero allí encuentra el líder en el caudillo vikingo pues se encuentra una atracción los dos empiezan a sentir una fuerte atracción ella se resiste porque su idea es escapar y volver a Toledo con su marido que es un mercader musulmán y toda la novela tampoco quiero desvelarte mucho por si te animas a leerla es las ganas que tiene de escapar y volver a Toledo y luego pues lo que empieza a sentir por ese caudillo vikingo que bueno que intenta protegerlo un poco de todo lo que le pasa esa es la primera novela o digamos un poco el germen de la primera en la segunda las aventuras continúan en Noruega casi toda la novela es vikinga está todo la verdad es que toda la novela son aventuras que ella pasa en Noruega y la tercera que es esta es cuando ella al final vuelve a Toledo logra volver a Toledo años después diez años después con todo lo que esa mujer ha pasado y se reencuentra con sus orígenes se reencuentra con su madre con hermanastros con una serie de personajes que estaban en la primera novela y allí se encuentra con una Toledo convulsa que están es justamente cuando se rebelan lo que he comentado de la rebelión de los judíos contra los musulmanes y empiezan a haber intrigas políticas y los protagonistas que son los vikingos y ella tienen que tomar partido por una de las comunidades y hay batallas hay en fin es que también es muy complicado contar sin desvelarte nada de la trama y sin hacer spoilers pero es una novela de aventuras y es el regreso de la protagonista de la primera parte a Toledo donde viven muchas más aventuras y pasa por capitales de la Andaluz tanto Toledo como Córdoba y en Algeciras es donde acaba la historia entonces simplemente es una la tercera continuación por eso es más complicado explicar y voy a decir no es rito no es rito nosotros cumplíamos con una sociedad patriarcal los nórdicos cumplían con una sociedad matriarcal la diferencia es a mi lado claro o sea más hago bastante hincapié en la sociedad y la cultura nórdica porque socialmente es mucho más avanzada que nosotros en esa época en cuestión de hecho en las batallas de los vikingos las guerreras vikingas las escuderas eran exactamente igual que los hombres se podían divorciar cuando les apetecía y era totalmente una sociedad igualitaria hombres y mujeres y entonces bueno pues evidentemente ella descubre que la sociedad pagana que tanto lo llaman bárbaros son más civilizados que su gente que la comunidad mozarabe donde ella vivía entonces es un poco eso ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno pues muchísimas gracias la verdad es que hemos pasado un rato bueno aquí conversando ahora si queréis bueno pues Lola os firma ejemplares y nada muchísimas gracias gracias por estar por compartir esta tarde por acompañarme gracias 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 gracias